¿Debemos tomar solo las fotografías que nos pagan? ¿Las que nos contratan? Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, que hoy, mis estimados camaradas y parceros, tiene un tema de opinión y de debate. Empecemos. ¿Debemos hacer solo las fotos que nos pagan? Sé que muchos responderán con un rotundo sí, y ya escucho por ahí voces diciendo, yo no regalo mi trabajo, es que mi trabajo vale, basta de intrusismo en la fotografía, no más fotos gratis y otras quejas por el estilo. Quiero aclarar que no voy a hablar de regalar el trabajo y por debajear una profesión, mucho menos de competencia desleal basada en precios. Mi episodio de hoy va dirigido en otro sentido, contarte por qué creo que es importante hacer fotos que no nos paguen y no solo limitar nuestro portafolio a los trabajos comerciales. La primera gran razón está relacionada con el entrenamiento. Mira qué concepto, entrenamiento. Poco se usa para la fotografía, pero qué curioso que sí se use mucho en deportes y en otras áreas. Fíjate cómo un atleta entrena y entrena y entrena. Entrena mucho para luego llegar a una competencia en forma. Para los atletas es lo normal, entrenar para luego competir. Entonces a mí me gusta trasladar esa misma idea a la fotografía. Entrenar. Esto quiere decir que gran parte del tiempo yo lo uso para pruebas, para practicar el ensayo y el error, incluso muchas veces para inducir al error. Recuerdo que en 2014 usé esta estrategia antes de mis primeras fotos en helicóptero. Fui al hangar, tomé medidas del helicóptero, hice quitar puertas y determiné cuáles serían los movimientos que tendría que hacer en el aire, porque iba a hacer fotografías donde tenía que poner la cámara afuera, tres metros abajo del helicóptero. Luego, entonces me fui al apartamento y armé dentro del apartamento, con unas sillas y las mismas medidas, un remedio de helicóptero, en el que todos los días me sentaba a memorizar los movimientos que haría en el aire. No podía fallar y, por supuesto, al momento del vuelo ya había una confianza en los movimientos y resultaron fotos muy interesantes, como esta y otras más de 500 fotos que terminé haciendo en el sur de la Florida en los siguientes años. Te dejo el enlace aquí abajo para que los puedas ver. Entrenamiento. Entonces, llevémoslo ahora a tu caso. Mi propuesta es que salgas a hacer fotos solo por el arte de entrenarte. El arte de entrenarte. Entrenarte. Psss. Que nadie te las pague. No importa, porque lo que estás haciendo es agregando valor a tu experiencia. Te daré otro ejemplo. Un día, sin que nadie me pagara, me propuse medir cuántas fotografías 360 era capaz de hacer en una hora en un espacio público. Entonces me fui al parque Madrid-Río, solo, sin nadie más, con mi cámara y un cronómetro. Ese día supe que podía hacer 50 panorámicas en 62 minutos. Es decir, a poco más de un minuto por panorámica. Te repito, nadie me pagó, a nadie le cobré, pero ahora tengo la claridad de una métrica que me sirvió luego para presentar propuestas en donde el rendimiento tenía un gran valor agregado. Es decir, que aunque por ese entrenamiento no recibas compensación en el corto plazo, en el largo verás los frutos económicos. Pero si te encierras en la idea de que no haces fotos gratis, seguramente no estarías dispuesto a entrenar. Una segunda razón no menos importante. Por diversión. Nuestro trabajo es pasional. Se supone que nos gusta y que lo disfrutamos. Pero ¿lo disfrutamos realmente? Yo sí que trato de hacerlo. Me encanta hacer fotografías. Me la paso súper bien y disfruto montones. Entonces aprovecho esos momentos también de gozo, inclusive unas vacaciones, para hacer algo loco, así no me lo estén pagando. Te pondré un ejemplo. En unas vacaciones aproveché para aprender a bucear, porque mi amigo Héctor Aguirre, que es fotógrafo submarino, me retó a hacer una foto 360 debajo del agua. Dediqué las vacaciones a sacar el certificado PADI y luego me fui con él y con otros amigos más locos que él a hacer esa bendita foto. Aunque no es una foto de catálogo, esta foto que hice sin que nadie me pagara nada. Al contrario, me tocó pagar por la inmersión. Nos permitió dos años después contratar con un importante resort en Colombia llamado The Cameron fotos como esta, que hicimos justamente con Héctor y por las que ahí sí hubo remuneración económica. Y es que esto de divertirte haciendo fotos es algo que te recomiendo hacer. El día que hice esta foto desde un paramotor en Cartagena de Indias, en Colombia, estaba de vacaciones, relajado en la playa, con unos amigos, tomando cervecita, bien chévere, mirando cómo la gente también volaba en ese aparato tan hermoso, en el paramotor. Entonces, uno de los amigos que estaba con nosotros, Juan, decidió ir y hablar con la empresa del paramotor y luego regresó. Y entonces me dijo, Mario, que si les haces una foto 360 volando, nos deja montar a todos nosotros. Yo no lo pensé mucho. Acepté de inmediato porque me pareció divertido ese cambio y más sabiendo el costo que tendría todos los vuelos y que ese costo superaría el costo de lo que yo hubiera cobrado por la foto. Es decir, era un trueque en buenas condiciones. De nuevo, no recibí dinero en efectivo a cambio por esta imagen, pero nos divertimos montones y me sirvió también para experimentar una técnica nueva en el aire. Y la tercera razón que en mí ejerce una gran atracción, el compartir. Miren, si algo disfruto de esta vida que he elegido es poder encontrarme con colegas de distintas partes del mundo y compartir con ellos. Y esto significa dar, pero también, ojo con esto, significa recibir. Ciudad que visito, ciudad donde organizo algún encuentro con colegas de la red de camaradas principalmente, pero también con seguidores de Facebook, de Instagram y de YouTube. Usualmente nos vamos a tomar algún café, compartimos un vino, una comida, hablamos de fotografía hasta por los codos, pero lo más importante resulta cuando me proponen ir a hacer alguna foto. Noten que en esos casos yo estoy jugando de visitante y ellos son locales, así que me invitan a planes que a mí jamás se me hubieran ocurrido logrando también un acceso y ventajas que si yo fuera un mero turista, seguro que no lograría. Por ejemplo, Carlos un día me dijo, Mario, pues vamos y hacemos la foto desde un globo en el aire. Disfruté ese viaje en globo como si fuera el principito estrenando zorro y además logré una foto bien bonita, esta donde salen Carlos y Adriana, dos de los amigos. Obviamente estamos escondidos en la canasta. El otro día, en una reunión con colegas en Madrid, a alguien se le ocurrió que hiciéramos una foto desde las cuatro torres. Víctor consiguió el acceso y logró que subiéramos 10 personas a lo alto de esta increíble torre para que les enseñara la técnica del Flying Willy. Yo lo hice y de paso hice esta fotografía que me quedó para mi portafolio. Otro caso, Anaís Pascual. Anaís quería hacerme un recorrido por Toledo y luego quiso llevarme a las Barrancas del Burujón, donde pasamos una noche increíble mirando estrellas y haciendo fotos de la Vía Láctea, como esta. Con Diana, Juan y Jonathan también nos fuimos a hacer fotos de la Vía Láctea en Colombia y en un momento, cuando íbamos en la camioneta, me dijeron Mario, te retamos a hacer una foto 360 a mano, dentro del carro, sin usar trípode. Listo, salió esta foto. Esas salidas con los amigos son las que suelo valorar por encima de cualquier dinero. Yo estoy seguro que en el momento final, en el momento de la última hora, esa será la película que rebobine. Y ahí estarán todos mis amigos y no las fotos que hacían los hoteles por dinero. Que me vaya sin dinero algún día, es lo más probable. Pero de lo que sí estoy seguro, es que me iré feliz. Con una carcajada, porque viví. Bueno, entonces, experimentación, entrenamiento, diversión y amigos y amigas. No hay dinero de por medio, pero no importa, porque el dinero por las fotografías llega con los clientes a los que sí les cobro, a los que sí están dispuestos a pagar. Al final, lo que logro a través de estas fotos sin remuneración, tiene también un gran valor. Y ya puestos a mirar todo desde el dinero, cosa que no me gusta, pero que puede ser interesante para quien solo ve cifras, quien ve solamente números. Bueno, pues resulta que no es tan descabellado como estrategia de generación de marca. Que eso también vale, ¿no? Bien, ese fue mi argumento. Ahora quiero escuchar el tuyo. ¿Estás a favor? ¿Tienes reparos? ¿No estás de acuerdo? ¿Lo habías visto de esta forma? Quiero escucharte, así que respóndeme en el primer comentario con tu valiosa opinión. Las voy a leer todas y las voy a contestar todas. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y activar la campanita, tilín tilín, compartir en tus redes sociales y grupos de WhatsApp. Y si te gustó, dale un like acá abajo. Y si no te gustó, pues dale un dislike, pero no me ignores. Y como ya llegó agosto, no te olvides que te veo en… 5. Jajaja.